¡Feliz cumpleaños, Luanita! ¡Vengan los aplausos para la cumpleañera! ¡Feliz cumpleaños, Luana! Muchísimas felicidades. A ver... ¿Dónde está, Luanita? ¿Cómo estamos, señores? Buenas noches. ¿Luanita? ¿Dónde está, Luana? Luanita, vengo por aquí, Luana. Muy bien, Luanita. ¡Nos ponemos de pie, muchachos! ¡Nos ponemos de pie, chicos! ¡Feliz cumpleaños, Luanita! Muy bien, ahí con la coronita, Trey. ¡Logamos aplausos para la dueña del salto! ¡Chicos! ¡Luanita! ¡Échale una sonrisita, Luana! ¡Échale una sonrisita! ¡Feliz cumpleaños, Luanita! ¡Felices tus siete añitos! ¡Y que lo decimos, muchachos! ¡Que lo decimos! ¡Eso es! ¡Felicidades, Luana! ¡Bueno! ¡Dime, podemos hacer el cambio de... ¿Se podrá sacar de casualidad? ¡Se podrá, se podrá! ¡Ahí nos permite, Lonita! ¡Ay, nos permite! ¡Ahí estamos! ¡Felicidades, muchachos! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, Luana! Y con mucho cariño Recibe este lindo saludo de parte de toda la familia Y en especial de parte de papá De parte de mamá Y de parte de todos tus seres queridos Y que viva el santo Que viva la cumpleaños Que cantamos a ti Despierta, mi bien despierta Mirá que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se perdió Que linda está, que linda, que salva a Anita En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los señores Y ya viene amaneciendo Y a la luz Y a la luz Y a la luz Venga, haría los aplausos para la cumpleaños Hoy por ser Hoy por ser Juana Tus siete añitos De corazón Papitos, papitos Y la familia Que sean muchas felicidades Venga Y que viva el santo Que le encantamos las felicidades Todo el mundo venga dice Pa, 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 pa Y a la cuenta de tres chicos dice Un, dos, tres Felicidades 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 Rubana, hoy en tu día Felicidades Felicidades Que tengas sin dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En este ofrenda musical Que lleva el coro de toda la familia Cantando la luna dice Felicidades 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 Que tengas sin dicha Toda la vida Y que viva el santo señores Que viva la cumpleañera Feliz cumpleaños Luanita Venga los aplausos fuerte para ella Porque ahora sí señores Luana Hoy en tus siete añitos Con mucho cariño Y con mucho amor Papá y mamá Te dedican esa linda serenata Y también la compañía de toda la familia Vengan los aplausos fuerte para ella Bien merecidos los aplausos Para la pequeña Luana Siete añitos Siete añitos Desde la primera vez Que papá y mamá Te tomaron de la mano Siete años Desde la primera vez Que vieron tus ojos Desde la primera vez Que llegaste a sus vidas Felicidades 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 Y que vengan muchos años más Para que sigas disfrutando Del cariño Del amor De todos Y cada uno de ellos Tu familia Y también El hermanito Hermanita Que llega en camino Señores Hacemos fuerte Tres una Por la cumpleañera Iji 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 Y con mucho cariño Siempre aquí Junto papá Te dedicamos esa canción Porque eres y serás Su eterna niña bonita Venga la mariachi Nos acompaña con la palma Chicos Dice Pam 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 Muy bien Pero Échale un abrazo Valerio Abrázame a su niña Muy bien Échale un abrazo Qué bonito Dice Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran Valerio Y Luana Una cervecita para allá Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después Que páselo mami Páselo mami Aquí mami Y hasta cambian Mi opi Venga Unas botitas Los cuatro Dice Es mi niña bonita Eso es Con su carita de rosa Venga Es mi niña bonita Acompáñenlo con la palma Chicos Cada día más preciosa Ay es mi niña bonita Déjame nada Y que la ve Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Un regalo de papá Luana Cuánto la llegué a querer Si un día sé En casa Mi niña Vestida de vilán Y cuarmiño Recordaré que soñaba Confiar a nacer Fuera un niño Por eso rezo Y le pido Al señor Del gran poder Que aquel hombre Que se la lleve Eso es La sepa siempre Que venga Cantemos todo Valerio Dice Es mi niña bonita Eso es Con su carita de rosa Ay es mi niña bonita Cada día más impreciosa Ay es mi niña bonita Echa de nardo Y crea Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuánto la llegué a querer Mi niña bonita Los aplausos fuertes Con la eterna niña bonita De papá y de mamá El día de hoy Queremos toda la familia Aquí brindar contigo Así que quisiera Que le traigan Un vasito A la cumpleañera Con agüita Con gaseosa Tal vez con chicha morada Por ahí Con una gelatina Porque hoy Bluana brindamos Todos Brindamos por ti Salud salud Bluana Salud contigo Venga Sírvalo un vasito Para la foto Para la foto Muy bien Bluana Tome por favor La copita en mano Y levanta tu copita Bluana Arriba la copita Y como lo dice tu familia Bluana Salud cortí Salud contigo Y que Dios le regale Mucha salud A la cumpleañera Venga Acompáñenos con la palma Chicos Acompáñenos con la palma Todo dice Pam 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 Y si se la saben Claro Si se la saben Cantan conmigo Venga Si se la saben Van a cantar conmigo Le cantamos a la banita Ok Feliz cumpleaños Venga Que se escuche Que se siente la alegría De todos Dice Pam 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 Feliz cumpleaños Bluana Venga le mariachi Eso es Eso es Eso es Para qué Me haces llorar Que no ves Míralo Zuluana Como te quieren Todos Para qué Me haces sufrir Y que no ves Que más se no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca Nunca había tomado Pero hoy brindaremos Y le echaremos Unos buenos tragos Bluana Por ti Venga Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes muy bien Y que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Nos acercamos todos Por favor A la mesita Nos acercamos Juntos a Bluana Para cantar el cumpleaños Feliz muchachos Venga le mariachi Acercámonos todos Por aquí Por favor Venga por aquí Muchachos Como bien Tres ahí Acérquense un poquito Más muchachos Acérquense Acérquense Para estar junto a ella Para estar junto a Luana Para cantarle todos Así como la familia Mire Así estamos bien Venga Acérquense un poquito Chicos Venga todos por aquí Venga todos por aquí Feliz cumpleaños Luanita Muy bien Katy Vamos a prender la velita Por favor Vamos a prender la velita Por favor Muy bien chicos Vamos a prender la velita Ok Adelante Adelante La tenemos Muy bien chicos Muy bien Nos acompaña con las palmitas Todos Tres Venga Lo tenemos listo Cierto A la cuenta de tres Señores Vamos a cantar todos A la cuenta de tres Fuerte Dice Un Dos Tres Cumpleaños Feliz Enseñe Luana Te deseamos A ti Cumpleaños Luanita Te deseamos A ti Tres Lleganos Aplazos A la cumpleaños Muy bien Luana Antes de apagar la velita Que Dios se regale muchos años Luana Que se cumplan todos tus sueños Que sean realidad tus deseos Luana Y que Dios cuide el corazón tuyo El corazón tuyo Y el de toda tu familia Ahora si Luana Señores Saliste en las cámaras Porque es el momento Para que la cumpleaños Se encomiende a Dios Y pida un deseo Y cerrando los ojitos Apague sus velitas De manera pausada, Luana, para que se puedan tomar las fotos. Así como dicen Mariachi, Luana, de manera despacia, cuentando hasta tres, apagarás las velitas. Luana, cuando gustes, apagamos la vela. Venga, venga los aplausos, muy bien. Bueno, hay algo también muy importante, Luana, lo sabemos todos perfectamente. Después, la cumpleañera, la homenajeada, Luana, tiene que ser la primera persona en probar el pastel. Así que viene la mordida. Y el gorito de todos que dice, mordida, 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 mordida. Muy bien, venga los aplausos para la honita. Ahora nos venimos acá al frente, por favor, aquí al frente. Y queremos invitar a uno de los presentes aquí, para que le dedique unas palabritas a Luana. No sé quién puede ser, puede ser papá o mamá, puede ser tal vez uno de los primos, tíos, tal vez los papitos, los abuelos aquí presentes. Para que le dedique unas palabritas a Luana. No sé quién puede ser, ustedes saben quién es el que más habla, es el más fluido, quién es el menos tímido. Para que le diga unas palabritas a Luana. ¿Será quién? Hacemos caso a lo que diga el público. ¿A quién? La abuela, dicen por ahí. ¿A quién invitamos? A la abuela, a la mamita. Ella es... María. Entonces, a los aplausos para María. Venga por aquí, Luanita, aquí al frente, Luana, acá. Ya venimos por acá al frente, Luanita, muy bien. ¿Quién es la abuela María, Luana? ¿Dónde está la mamita María? Ay, véngale por acá, entonces, mamita María. A ver, los aplausos para la mamita María. Doña María, unas lindas palabritas para su nietecita. Hoy de cumpleaños hacemos silencio todos, la escuchamos. Venga, María. Buenas noches con todos, familiares, hermanos que están presentes. Dar gracias a Dios por un niño más de mi niña que lo queremos de mucho y que Dios le bendiga. Y qué más decir que estamos muy contentos, orgullosos con mi Luanita, la niña más hermosa del mundo. Gracias. Muy bien. Pero, Luanita, bueno, no solamente se celebra su cumpleaños, también nos comenta por aquí interno, por interno, sí, señor director, nos confirman. Que también es el cumpleaños de papá, es el cumpleaños de Valerio, así que muchachos, le cantamos las felicidades. Venga todos, salió, dice. Venga por aquí, Valerio. Echale un abrazo a papá, abrázame a su papacito Luana, dice. Felicidades, felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Y que tengas dicha, Valerio, también, toda la vida. Venga, dice. Venimos todos aquí, para desearte lo mejor, sé. Para desearte lo mejor, venga. Y saludarte con amor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el coro de toda la familia, cantándole también a Valerio, dice. Felicidades, felicidades. Felicidades, Valerio. En tu día. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Ustedes, un lindo corito. Chicos, saliste en las cámaras, saliste en las fotos. El corito, ¿qué dice? Katia y Valerio. Beso, 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 beso. Venga, los aplausos, chicos. Venga, acompáñenos con las palmas. Arriba, arriba, que se escuche. Dice. Pa, 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 pa. Venga, Katia, le cantamos a Valerio. Dice. Las horas más lindas, eso es, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Venga, tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más oiga me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mi el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más oiga me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mi el amor Regalo más lindo que me ha dado El regalo más lindo de Dios Valerio El amor de tu hija, de tu esposa y el futuro, futura, futuro hijo, nene, nena La futura hijita también que llega Ok señores, feliz cumpleaños amigo Valerio Feliz cumpleaños aquí nuestra pequeña Luanita Y chicos como es de tradición pues tenemos que bailar con la cumpleañera Sencillamente muchachos haremos todos una rueda Haremos una rueda gigantesca, la rueda va girando, girando y de uno en uno van a ingresar a bailar con Luana Iniciamos con papá Valerio Bailarán 20, 20 segundos aproximadamente con Luana Luego viene Katia Luego viene la mamita María Luego los tíos, primos, compadres, vecinos, cuñados Hasta que bailen todos Ok señores hagamos una rueda por favor Hagamos una rueda para estar juntos a Luana y juntos a Valerio Porque si lo tenemos listo DJ Rápidamente venga que suene y dice Que comience la fiesta Todas las que quitan la pamita para arriba Hagamos una rueda chicos Y que gira la rueda chicos Venga, hagamos una rueda Por favor Valerio y Luana al centro de la pinza de baile chicos Acompáñenos a la rueda La rueda al centro, por aquí, por aquí Si te vienen a contar cositas malas Y mandan todos a volar Y diles que yo no fui Échale, échale dice Ay todos te dicen por aquí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen yo no vi Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Ay caramba señores Mira muchacha que yo no fui Eso es Y a ti te dicen yo no vi Son puros cuentos de por ahí Bien, ahora baila con mamá y con la hermanita Eso es Dios me me chancan a la cabeza Cuidado con la lámpara muchachos Mucho más Oh la lámpara si yo estoy Oh, oh Cabezazo ¿no? Dios mío Yo el hermano con la lámpara Si te vienen a contar cositas malas De los mariachis Son mentiras Porque los mariachis Somos los hombres más fieles Que existimos Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen yo no vi Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Eso es Mira muchacha que yo no fui Quien sigue Katia Tú eliges el que sigue Tú eliges el que sigue Ella es Es la prima, la comadre, la vecina, la cuñada La miss Ay bailando con la maestra Vamos maestra Echará el bailecito maestra La voltecita maestra Eso Ey Ey Eso Dios mío la maestra Pero como se ha puesto la maestra Muy bien Muy bien teacher Ay Muy bien A ver quien sigue Ustedes dirán Si te vienen a contar cositas malas de mí Mandan todos a volar Y diles que tú no fui A ver quien sigue Ella es la La prima La primita Ya échale la primita Eso Ey Ey Ay Ay no es la tía Aparecía la prima Ay chaparrita la tía Aparecía la prima Terrible mariachi Mira muchacha que yo no fui Dios mío Y eso que está con tacos la tía Imagínate si se lo saca Muy bien Ay caramba Dios mío Él es el primito Es ese primo Es ese primo Muy bien campeón Eh Dios mío Aquí Caramba Este ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá del primo? Muy bien Ah Muy bien Ok Seguimos con A ver quien sigue El tío El tío Si te vienen a contar Cositas malas Del tío Son mentiras Porque el tío Y el mariachi Los hombres más fieles De todo San Luis Hay todo Te dice por ahí Tienes cara de yo Eso tío Vamos tío Eso Ey La vuelta tío La vuelta Eso Ey Tío Ey Ay mamá Que yo no fui Venga Ay mira muchacha Que yo no fui Ay Ahí está corto Con el primito también Con el primito El chavelecito Y ahora con la mamita María Vamos doñita Eso Vamos doñita Venga Acompáñanos Dice Toda la gentita La pamita para arriba Toda la gentita La guarita para arriba Chiquita 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 Riquita Riquita Y que viva el santo Que viva Eso es Y que beba Pero una buena Una buena gelatina Una buena chicha morada Tú lo sabes Tú van a Si te vienen a contar Cositas malas de mí Mandan todos a volar Y diles que Que yo no fui No Todos te dicen por ahí Que tienes cara De yo no fui Y a ti te dicen Que yo no fui Tú me tienes cara Muy bien El primito Ay mamá Que yo no fui Muy bien A ver quién sigue La otra tía Sí Esta es la tía Bien peinadita la tía Esa Y a ti te dicen Que yo no fui Vamos tía Eso A ver quién sigue A ver los tíos Los primos Ahí, ahí, vamos doñita Eso Eso Muy bien Luana Tío mío Luanita Cómo baila Luana Eso Mi chaparrita la tía 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 Si te vienen a contar Cositas malas de mí Mandan todos a volar Y diles que yo no fui A ver, seguimos con quién Todo te digo Por favor Delegate la doña Vamos doña Y a ti te dicen Que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Ay mamá Que yo no fui Mira muchacha Que yo no fui Eso Ey, ey, ey Y a ti te dicen Que yo no fui Son puros cuentos Por ahí Venga Muy bien Ay, ay, ay El primo Sí Ay, ay, ay Muy bien Ese es el hermano Ay, ay, ay Ese es el hermano mayor Muy bien Vamos campeón Ese Ey, ey Oh Dios mío Caramba el hermano Eso es Ey, ey Dios mío Muy bien chicos Tienen que bailar todos ¿Quién falta por ahí? A ver Si te vienen a contar Cositas malas de mí Mandan todos a volar Y diles que yo no fui Todo te dice A ver ¿Qué más falta? Quiero que hay una chica La doña Ay, está señorita Muy bien La china Mamá china Eso Dice Dice Ay mamá Que yo no Vamos día Vamos día Eso Acá también Aquí el muchacho También falta Sale Melecito Acá Ya lista Ya bailó Ya bailó También También ya bailaron Muy bien Ahí con el chico Dios mío Pero Ay caballero Muchacho Pero Qué bonitas Pestañas El tío El tío De las pestañitas Muy bien chicos Bailaron todos ¿Cierto? Bailaron Santa Chicos Qué vida La cumpleañera Muy bien Lonita por aquí Por favor Pueden tomar asiento Muchachos Katia Vamos a dedicarle Una canción muy bonita A tu hija Así como Mi niña bonita Es una canción De un padre Para su hija También tenemos Una canción Muy bonita Que toda madre Se la canta Sus bendiciones Katia Haremos un momento Entre madre E hija Para dedicar Esa canción De la señora Alejandra Guzmán Ok Échale un abrazo Katia Dele todo su amor A su nena Y cantemos Esta canción Que dice así Venga Hacemos las olitas Chicos O bien Katia Este es el momento Para dedicarle Una canción linda A tu hija Hacemos las olitas Y cantaremos Esto Que dice así Venga Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba Luana El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena de perfil Contigo dentro Pero jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto ese más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y en libre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo Que me deje verte Llegan lejos Mucho más que yo Bien, los aplausos Fuertes chicos Para la cumpleañera Feliz día Lóenica Feliz cumpleaños Valerio Feliz día Para los dos En esta fecha Muy especial Venga Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras, mientras Luanita, ella Ella te amaba Y será la persona que más te ama en todo el mundo Porque el amor de la madre El más puro y verdadero Que pega los aplausos, chicos Y para terminar, señores, bueno Vale recalcar que nos hemos comunicado con el papá Nos hemos comunicado con Valerio A Valerio, pues en el transcurso de la noche Le estaremos enviando toda la presentación Estamos filmando toda la presentación Al igual que las fotitos que estamos tomando Se la enviaremos a Valerio Y a él se los compartirá a ustedes También queremos entregarte, Luanita, un lindo recuerdito Aquí de la presentación, Luana, con mucho cariño Ahí junto a papás Y junto al peluchito Que da los aplausos, muchachos, para ella Y los aplausos también que sean para ustedes Señores, muchísimas gracias con todos Y para terminar Nos tomaremos fotos de la siguiente manera Venga, por favor, el hermano Pase el hermano para tomarnos una fotito acá Los papás con el hermano Luego vienen los abuelos Luego vienen los tíos Los primos, los hermanos Vecinos, cuñados Hasta que nos tomemos la fotito todos Muchas gracias con todos Muchachos, pasen la genial Y sigan disfrutando de esta linda noche de fiesta Venga por acá el hermano Para tomarnos una fotito Pase por favor al centro Junto a la arbanica Muy bien, chicos Ya lo saben Mirando a la frente Gracias con todos, señores Está el otro intermedio Muchas gracias Los abuelos Los abuelos Mamita María A ver los abuelos A ver los abuelos Están por ahí Muy llamaditos a los abuelos La mamita María No hay No estaba yo, marita Ah, ya está ¿Es el abuelo? ¿Es el abuelo? ¿Están joven los abuelos? Entonces, tío A ver A tíos los papitos Luanita Venga Muchas gracias A ver los tíos Los tíos Mucho bonito A todos los tíos Todos los tíos Todos los tíos Por favor Pásenme los tíos Pásenme un poquito Con los tíos A ver Dos tíos Nada más Tres tíos A los tíos A los tíos Pásen los tíos Ya Vámonos los cuatro tíos Vámonos, venita Venga Muchas gracias, tíos A ver Te íbamos con quién Ya Las mises Uy Las mises No sabía que usted también era la mi Coño Venga Vámonos, chicos Muchas gracias ¿Por qué tan molesto A mí? Vean Los otros tíos A ver Pásen los otros tíos Acá los tíos Acá los tíos Con la Luanita Muy bien Gracias, muchachos ¿Con quién más? ¿Quién fue esta? Ana 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 Venga Por acá, hijito Por acá Venga Ahí es Anita Bien peinadita ¿Es bien? Gracias, chicos ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Todos? ¿Todos creo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Quién faltó? Ah, los primos Los primos Los primos Acá donde bailarí Muy bien Primitas Primitos Hugo Llamadito a Huguito Huguito, por favor Huguito Bien, Huguito Acá, Hugo Muy bien, Huguito Venga Ahí es Falta uno El primito El primito El rubito Rulito Rulito Muchas gracias Señores con todos Y conmigo se va a hacer La próxima oportunidad Que tengo los bendiga Y que la Virgencita Me los ampare Amén Vamos, chicos Muy bien, chicos Gracias a todos Luanita La última foto Luan Otra Tres A Luanita Échale Ay, la, la, la 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 Dejan los aplausos Para ustedes, señores Gracias a todos Hasta la próxima oportunidad Pásenla genial Y disfruten de este Tu cumpleaños, Luana Y tu cumpleaños, Valerio Los aplausos para ellos dos Por favor Y que viva la fiesta Aventuremoso Gracias, señores Hasta la próxima Muchos shows Y frutas de esta noche Buenas noches Permiso Aventuremoso 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 Aventuremoso